Cargas que tienes y se las vas a presentar al Señor de lo que tú tienes esta noche por un familiar, por salud, finanzas, lo que tengas. Pues escríbela porque es un acto de fe que vamos a hacer en esta noche, un acto de fe. Muy bien, lo que tengas. Cualquiera que sea la petición, presenta esa nación porque para Dios no hay nada imposible. El Señor dice, pedid y se os dará, buscad y le deis, llamad y se os abrirá. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Cuando presentamos las cargas al Señor, las dejamos en el templo y no las volvemos a llevar. ¿Ok? Entonces arranca la hojita de la libreta, saque la hojita de las peticiones y vienes aquí y la rompes delante del Señor. Y dice, Señor, yo no voy a cargar más esta petición, ahora ella es tuya. Y la rompe y la echamos acá porque vamos a presentar todas estas peticiones ante la presencia de nuestro Dios. Trae la hojita con tu petición y la rompes aquí para que no la cargues más. Se la presentas al Señor porque el Señor la lee, el Señor la lee y la va a llevar por ti en esta noche. Muy bien. Preséntala aquí, la rompes delante del Señor, no la cargues más. Dice aquí, Señor, te la entrego esta petición que tú la conoces y ya no la llevas para tu casa. La dejas aquí en las manos del Señor. Muy bien. Ya están en las manos del Señor. Vamos a presentar todas estas peticiones que se rompen en esta noche y no nos vamos cargados. Aquí se queda la carga, aquí se queda la preocupación, aquí se queda la petición. Y sube al cielo, sube al cielo esta noche, ya tú no la llevas, ahora queda en las manos del Señor. Muy bien, no te preocupes ya más por eso, ya está en las manos de nuestro Dios. Confiamos en que Dios escucha la oración y Él sabe todo antes de que le pidamos, ya Él escucha la oración. El Señor las va a llevar. Muy bien. Trae tus cargas y tus peticiones, suéltalas aquí, no las lleves para tu casa. Déjalas en las manos del Señor. Y le voy a perforar a Natalí que ore por todas estas peticiones. Preséntalas al Señor para que Dios escuche la oración y sube al cielo como olor fragante ante la presencia de Dios. Y queremos que una jovencita, linda y amorosa, que ama al Señor, la va a presentar al Señor con toda la fe y la sencillez. Muy bien. En el nombre del Señor que ha destruido las peticiones. Amén. Muy bien. Qué lindo. La fe es así, hermanos. La fe es así. Nosotros no cargamos más lo que llevamos. Ya el Señor escucha y ahora descansamos. Y Natalí va a orar. Levanta tu mano, vamos a presentar, que suba al cielo todas estas peticiones y las cargas se van. Vamos a irnos aliviados y confiados de que Dios va a escuchar la oración. Muy bien. La rompemos en fe de que Dios las va a escuchar y las conoce todas. Toma la canastita y la presenta al Señor con toda la petición. Levanta tu mano, vamos a apoyar esta petición en nombre de Jesús. Señor, serán cumplidas y en tu nombre, si es tu voluntad, Señor. Señor, y si es alguna carga mala, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Para que salgamos todos livianos de esta iglesia, Señor. Para que podamos descansar bien, sin preocupaciones, Señor. Para que podamos seguir día a día en la lucha, Señor. Que tú nos das fuerzas cada mañana, Señor. Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y gracias por esta familia tan grande que tenemos en esta iglesia, Señor. Cuídanos y bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Un aplauso de honra y de gloria al Señor. Gracias, Natali. Qué lindo. Los radios es maravillosos. Ya se fueron nuestras claves, esta es la presencia del Señor. Bien, vamos a traerles diez mil ofrendas a nuestro Dios. Vamos a traerles diez mil ofrendas que hemos separado para el Señor. Y nos vamos después con la bendición pastoral. Muy bien. Qué linda noche. Los jóvenes acaban de llegar de su clase también, edificados. Y seguimos. Muy bien. Entonces, vamos entonces a traer diez mil ofrendas con gratitud. Vamos a bendecir al dador alegre, al que da con alegría, a la obra de Dios. Dios le multiplica y Dios lo bendice. Escuchemos la oración que le da nuestra hermana, Janet, por multiplicación y bendición al dador alegre. Señor, gracias, Padre, por esta noche hermosa que tú nos has regalado. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por las bendiciones que día a día, Señor, recibimos de tu mano, Padre. Señor, gracias porque somos privilegiados, Señor, de haberte conocido a tiempo. Bendice en este momento y siembra al dador alegre. Señor, multiplica, Padre. De tanto que tú nos das a nosotros, Señor, damos con bendición. Señor, esta iglesia es tuya. Señor, sé tú aquí presente, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Janet. Pues, acércate, hermano, trae tu diezma y ofrenda.